Música Hola amigos de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos Y esta vez presentando El capítulo numero 6 de esta serie De Grandes Fautos San Andreas chicos Continuando donde lo habíamos Dejado que estamos en la misión Sweet Girl que uff nos costó al menos A mi bastante, estamos viendo, se servía el pando Vamos a ver la mierda De que se trata Música 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 Bueno bueno Bell Garage de Willowfield Esta misión ya se cual es Creo que es la carrera Que a su vez nos quedamos con el Autito nuevo Bueno vamos a ver Como decía que la misión pasada Me costó literal O sea lo pasé con casi nada de vida Y eso que estamos usando mira automática Imagínense Con mira libre Bueno Estaba pensando en usar mira libre Pero les comento Al jugar con gamepad No se puede Y Es totalmente incómodo Una verga De hecho creo que No se puede Entonces bueno Toca jugarlo así A ver Es por acá Si es ahí En el garage Muy bien Buah Te regala un buen auto Que demás Muy bien Pero no lo quiero meter en el garage Voy a tener que gastar plata Bueno ya Ya lo Ya lo cague ahí Voy a tener que gastar plata Y no quiero gastar plata No voy a gastar Capas de pintura Colores Techo Para choque Me podríamos gastar 500 dólares No En la pintura Nah No le voy a gastar No porque no tenemos Casi plata Así que no Bien Dirígete a la reunión Ok Muy bien Vamos para allá entonces Vamos a ver Cómo nos va En esta carrera No Ya estas son las misiones Que se empieza a poner Un poquito más Más complicada La cosa No son tan Papa Como eran antes Así que Hay que concentrarse Un poco más Literalmente Creía que no iba a pasar Más la misión Pasada O sea Me quedé con eso Y bueno Bueno Estamos llegando Y ya me di cuenta Que misión de mierda es Es esa que tenés que No Se me va a dar vuelta El auto Me corto un poco Uff Es esa que tenés que Como que es un baile O algo así ¿No? Bueno Vamos a ver si la hago bien ¿No? Bueno Momento copyright A ver si es tan bueno Como dices Mantén para hacer la apuesta Para bajarla Toca para continuar Ok ¿Saben qué? Voy a apostar Todo lo que tengo Así de nomás Voy a apostar Todo lo que tengo Ahí está Me quedo sin plata Si la pierdo Me quedo sin plata Les prometo Que lo voy a hacer bien Vamos a ver Muy bien Bueno Bien Arrancamos bien Ahí está Eh Como que Tarde No Como que tarde Amigo Estoy temblando Porque Aposté toda mi plata Por ahora voy ganando No pero Como llegue a perderme Corto un huevo No está tan difícil Igual El tema es la presión Porque Aposté toda la plata Bueno Lo estoy arrasando Igual No Lo hice al revés La puta madre Ganamos No A él le gané No me cagues La misión No está mal Para un novato Supongo que la ganamos Bien Bien de bien Ahí está Ahí está Pua. Oh, I almost saw that. Quedó bugueada Ayer la hermana Muy bien César siempre me cayó bien la verdad Uff 1940 claro por toda la apuesta Estamos llenos de pasta Muy bien me están llamando Vamos a atender Obvio que sí Perfecto Vamos para allí entonces Sí, vamos para allá Muy bien Llegamos a la misión chicos Vamos a hacerla High stakes Low rider A la misión chicos No 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 Perfecto Muy bien gente, llegamos a la carrera Y me di cuenta que tenemos No sé, el mismo o casi el mismo Coche que César, creo que sí que es el mismo Bueno, vamos a ver 3, 2, 1, hay que ganar Hay que ganar Que mierda, o se cruzan los autos en el camino Buah, ese se hizo mierda Perdón si no hablo mucho en esta carrera Que me quiero concentrar a full Hay que ganarla Muy bien Vamos a frenar Ahí está Por ahora vamos primero, eso es bueno Hay que ver en cuánto tiempo la completamos También Aunque obviamente lo más importante es ganarla Acá hay que doblar de nuevo Hay que tener cuidado con los autos también Que se cruzan por acá Mirá una persecución Muy bien Vamos por acá Doblamos Puta madre, ahí había Una luz roja Y yo creí que era por ahí Por eso Casi Sigo de largo La constitución Igual había una flecha Que me indicaba que vaya a la derecha ¿No? Pero bueno Mi curiosidad Casi me gana Me corto un huevo Me corto un huevo Ufa Bueno Vamos a ganarla Vamos a ganarla Ahí está Ahí está Papá Ahí está Uf Bueno, bueno Creí que se nos Uf Pará Emoción En un minuto 28 Un minuto y medio Casi Bueno, creí que se nos iba a complicar más La verdad Sinceramente Creí que se nos iba a complicar más Pero no Fue una papa Fue una papa Es que Antes cuando yo jugaba GTA San Andreas Bueno, ya me pasó Que se me complicó un poquito Esta carrera Creo Pero bueno Esta vez la pasé con Mucha facilidad Buah Vos loco Concha Tu madre ¿Cuál haces Gil? Bueno Chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Ya sabes que si te gustó Me podés regalar un like Y suscribirte Si no estás suscrito Compartir el video de las redes Con tu madre Padre Abuelita Con cualquiera Chicos Así que bueno Sin nada más que decir Adiós Adiós